...de la Vendimia de Mendoza. ¿Cómo fue esa? Contame la experiencia. Fue fabuloso. Realmente recomiendo, por lo menos una vez hay que ir a la fiesta de la Vendimia. La gente va seis horas antes, lleva la heladerita, el mate, los sanguchitos, porque el anfiteatro, que está arriba del cerro, es un lugar donde no está numerado. Entonces uno compra las entradas y tiene que ir a hacerse de su lugarcito para poder ver bien. Hay que llevar una mantita, una silla. Va subiendo el cerro, porque te dejan en la base del cerro y hasta te venden almohadoncitos para sentarte, porque claro, tenés que estar varias horas sentado ahí. Y es muy interesante porque todo lo que va sucediendo con las familias que se van ubicando, y la previa del show, el show arranca como a las cinco de la tarde, que hay distintos grupos, estuvo el campeón nacional de Malambo, me encantó, impresionante. Grupos de rock, grupos folclóricos, hasta la hora del inicio del show a las diez de la noche, que ahí es cuando arranca con todo, y es un show artístico con más de mil artistas. ¿Hay vinito ahí de por medio o no? Podés tomar, hay algunas cositas. Y algo muy lindo es que el cerro que rodea este anfiteatro, hay mucha gente que va al cerro desde la mañana, se hace el asado, está ahí con su familia, y así como se elige la reina de la vendimia dentro del anfiteatro, hay una reina de la vendimia del cerro. ¿Ah, también? Sí, que también es parte de toda la movida cultural de la provincia. Es todo un mundo que descubrí que realmente... ¿Y la que viene ahora de la comarca? ¿Cuál es? La de la comarca andina es en la Patagonia, tiene que ver con la vendimia que se hace en El Ollo, en Trevely, en la zona sur de nuestro país, que es un poquito más tarde por el tema climático, así que también ahí va a haber toda una movida interesante de arte y de cultura. ¿Cuándo es eso? Esa es más a fin de mes para Semana Santa, que además coincide... Y les voy a traer unos vinitos muy buenos para que ustedes prueben acá, mientras yo estoy acá. Vinos sureños, ahí está, muy bien. Sí, del Ollo específicamente, que nunca hemos probado con ustedes, así que del Ollo, del sur de acá de la Patagonia, y sí, la idea es que en Semana Santa ellos aprovechan también para que sea una buena excusa turística para recorrer distintas zonas ahí en nuestra Patagonia, donde la vendimia, como les decía, es un poquito más tarde, por supuesto, porque obviamente el clima hace que las uvas tarden un poco más en madurar. ¿Y otra fiesta de San Juan del Sol también, en cualquier momento? Sí, en cualquier momento también. ¿Y hoy más también? Por ahora no, por ahora no. ¿Nosotros? Yo ya les dije que tenemos que hacer el programa recorriendo... ¿Tenemos acompañar? Tenemos que hacer el programa recorriendo los eventos culturales de nuestro país, probando los alimentos propios. Un pantagrólico nacional. ¿Por qué no? Ahora que se ven todos lados, porque antes cuando hacíamos el pantagrólico se veía nada más que acá, en Capitán. Ahora, claro, a la cámara nos dicen desde atrás, necesitan el camarón, todos necesitamos. Todos hicimos el pantagrólico. Ahí está. Bueno, ahora estamos esperando los miércoles que vienen a cocinar acá, los viernes cuando venís vos. Por supuesto. ¿Por qué no salir por el país a recorrer? Hay muchos lugares para conocer, muy lindos sonar. Pero ya lo conocí, de veras. Ahí está.